Este es el panorama que presenta la construcción de la Unidad de Medicina Familiar número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Cualquier ubicada en calle 400 y Paseo Miravalle al sur de Ciudad Obregón, haciéndose una inversión cercana a los 80 millones de pesos. De acuerdo a información de la Delegación Estatal del Instituto, al 31 de julio la obra presenta un avance de casi el 72%. Una vez que entre en operación, atenderá a una población de 43.200 derechohabientes específicamente de las colonias del sur de la ciudad y contará con 14 consultorios médicos familiares. Esta Unidad de Medicina Familiar vendrá a sustituir la que actualmente ofrece sus servicios en las calles 300 y Jalisco, frente a la Secretaría de Seguridad Pública. También se dijo que con ello se agilizará el servicio en las Unidades Médicas de la calle Tabasco, así como de la calle Guerrero. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.